Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un juego nuevo, aunque ya yo lo estoy jugando de hace días, que se llama Battle Arena Heroes Adventure, debajo del video tienes el link del juego gratuito, es una especie del Battle Heroes Charge, que yo no llegué a jugar mucho, pero en este es más o menos parecido, tengo unos cuantos héroes, es muy parecido, de hecho es muy parecido, tengo unos cuantos héroes ya conmigo, este me lo acaban de dar, me parece raro escuchar el sonido, porque normalmente los vuelven sin sonido, y vamos a subirle puntos de habilidad, este es el último que me han dado, levanta la manito, a ver, arriba, vale, vamos a ponerle unos punticos aquí de habilidad, pero para esto necesitas gastar moneditas, oro le llamaremos, bueno, algún otro, ah no tengo más, me gasté todos, vale, pues el más fuerte que tengo es este, para más o menos explicaros, esta es la campaña donde vas peleando con todos, mira, más energía, la energía es lo necesario para poder jugar, ok, este me dice que para recompensa, no, para recompensa no, para la misión, será la misión, ¿no? yo creo que sí, la misión que está, a ver, tengo que pelear contra algunos héroes, algunos jefes, creo, bueno, estaba eso, bueno, luego no lo vemos, el hecho es que pertenece a una alianza de españoles, por cierto, gente de habla hispana, es esta, se llama, ¿cómo se llama esta? no lo sé, no lo sé, no lo sé, a ver, se llama habla hispana, ser los mejores, habla hispana, vale, pues se llama habla hispana, ¿y en qué lugar estoy? yo voy a estar bastante abajo, yo voy a estar bastante abajo, estos puntos son de los que tú ayudas, este soy yo, con los que tú ayudas al clan, me imagino yo, yo acabo de entrar realmente a esta alianza, y entré porque es habla hispana, a ver, vamos a los últimos puestos, a ver quién sale, vale, podría enviar uno de estos, y solo tengo uno, no quiero gastarlo, solo tengo uno, bueno, este, eventos, me imagino que de la alianza, eso no lo sé, bueno, para pelear, ah, tenemos un mercado que, mira, esto tenemos 39, de 150, para poderlo subir a nivel 3, ojo, entonces, bueno, vamos a ir gastando cosas que necesito, este está en el stock 0, este está en el stock 8, no vale la pena comprarlo, es que ahora estoy limitado, porque no tengo tantas fichas, entonces vamos a ir, este sí me gustaría comprarlo, que son botellitas de experiencia, que te ayudan a subir a la, a la gente, vale, pues me quedé con 3000, vamos a comparar lo que nos queda, ok, entonces, eh, portando el tiempo, hay que pelear, poso de experiencia, intento uno de dos, pero es que no tengo más con que pelear, o me va a dar lo mismo, yo soy 30, bueno, vamos a pelear contra este, a ver, ah no, yo soy 37, ¿qué digo de 30? se me ha ido la cabeza, venga, vamos a pelear, entonces van, salen los héroes, cuatro, falta este, que siempre se queda atrás, y, mete una embestida contra ellos, y ahora, cuando esta barrita de arriba, es circular, o hexagonal, termina de dar la vuelta, pues puedes, eh, efectuar, el, el daño, la habilidad que tiene, especial, vamos, así, por ejemplo, va por detrás, y empieza a darle, golpecitos, y esta, le da unas flechas hacia arriba, bastante mortales, vamos a activar este, este es la vida, este es lo que tengo aquí, la vida, y estos dos son tanques, este fue el primer que te dan, y este es uno que me compré recién salido el juego, una oferta que tenían, por un euro, o algo así, vamos a golpear, me hay que esperar, a subir las habilidades especiales, pero tampoco las quiero gastar ahora, porque vamos a ir a la tercera, son tres de tres, como veis aquí, vamos a esperarme, vamos a esperarme, que no me está haciendo daño, las vidas las tengo completas, perfecto, ahora sí, como yo era un jefe, vamos a empezar a lanzar flechas, esta no la vamos a gastar, que está la vida, este es el, el, ¿qué se llama? uy, me los congelaron, este es el otro tanque, como dije, y tengo unos cuantos tanquesitos, bien, bueno, esta la hemos ganado, ha sido bastante sencilla, porque bueno, ya vieron que es un nivel, ah, mira, me dan unas gratis aquí, que bueno, esa decía, uno de dos, yo creo que ya tenemos todo, ¿no? vale, vamos atrás, son como oportunidades, que te van dando, para ir subiendo tus, personajes, ahora voy a explicar algo, ok, este, esto lo podemos crear, equiparla, vale, ahora voy a explicar algo, si tenemos las seis, de estas, ya podemos subir, un poquito más de fuerza, por ejemplo, a este le hace falta, esta de aquí, nada más, vamos a ver desde arriba, que son los más fuertes, le hace falta uno, y este todavía no lo tiene, este le hace falta dos, y este todavía no lo tiene, a este le hace falta uno, para subir, le hace falta muchos, este puede subir un poquito más, vamos a subir este ratoncito, vamos a subir el ratoncito primero, tenemos suficiente energía, yo creo que si, no lo veo aquí, pero la vamos a ver, para encontrar, ¿dónde la encontramos? es una receta, me hace falta un libro, este libro, y lo vamos a buscar, vamos a buscarlo, en este capítulo 3 de 14, yo voy a explicar lo de los capítulos, hay que perder contra un jefe, pero son niveles muy bajos, son 19, entonces vamos a darle con todo, vamos a darle con todo, esta ya yo la había pasado, ya está pasada, simplemente que, ahí la podemos acelerar, por dos si queremos, o darle en automático, ya la había pasado, pero como necesito una, una pieza, que es un libro, pues aquí me la podrían dar, hasta ahora tengo un premio, vamos a lanzar flechas al aire, que cura, que cura, no pasa nada, nada, son 10, esto lo pasamos rápido, y este lanzo los cuchillazos, vamos a ver, debajo hacia arriba, y este, con el hacha, especie de hacha esa, vale, dos premios, eso está bien, puede ser que me haya tocado, es un libro, y es este, porque tiene puntito verde, así que, hemos tenido suerte, y con esto, lo creamos, creamos otro, hay que tener moneditas para eso, ya me quedan suficiente, ya no tengo nada, y lo equipamos, y ahora le damos una fusión, veis, y adquiere más fuerza, 27 más, ok, equipamos lo que podemos, lo que tengamos en verde, y lo otro, hay que buscarlo, solo como dije, no tengo moneditas, ok, para buscar moneditas, esta es la campaña, y voy por la, por aquí, hay alguien aquí, que me está atacando, no sé quién es, ni, no puedo atacarle, o sí, no sé, pero bueno, esta es la 15, es normal, la 5, pero es normal, y me falta esta, que está difícil, y ya, y esta que todavía no puedo, cuando las terminas, con tres estrellas, todas, te dan este cofre, luego pasas a difícil, cuando pasas a todas, con tres estrellas, te dan este cofre, que es un poquito mejor, lo veis, y luego cuando pasas esta, en experto, te dan esta, pero con tres estrellas, que es mucho mejor todavía, así que, vamos por ahí, ese que está aquí, no sé qué me ataca, y me pide 20 de esto, no, 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 no puedo, no puedo darle, misiones, si terminas todas estas misiones, te dan otro cofre, vas pasando estas misiones, cofre, estas misiones, cofre, estas misiones, cofre, y estas, te dan otro cofre, me hace faltar dos, es decir, en difícil, no puedo pasar difícil, ah, si puedo pasar difícil, no, completa 5 episodios, la campaña, en dificultad 5, este es difícil, y este es épico, debe, debe, debe el final, completar tres episodios, de campaña, dificultad, experto, bueno, difícil, podría ser este, pero no sé si tengo, este puesto 6, en vez de 3, de energía, por lo tanto, 6 por 5, 30, bueno, podría intentarlo, en las 3, está terminada, en las 3, podríamos intentar, está experto, a ver, estos son 19, pero experto, vamos a intentarlo, con estos que tengo yo aquí, aquí podemos ver, los sanadores que tengo, este que estoy usando ahora, el apoyo que tengo, estoy usando esta, porque tiene 2 estrellas, si le da eso, no, no podemos verlo, en el asesino, tengo este que tiene 2 estrellas, y en tanque, siempre varío, tengo este con 2 estrellas, y todos los más tienen una, entonces, este me lo acaban de dar, no lo he probado, no lo voy a probar ahora, este estamos ahora en experto, así que vamos a intentar, con este que golpea bien, aunque este golpea más, siempre va por orden de ataque, vamos a intentar atacar a estos, son nivel 19, pero 2 estrellas, ojo, no lo dejemos engañar, en teoría es fácil, espero que sea fácil, bueno, sí, sí, parece que sí, vamos a pasar, a la segunda ola, y en esta segunda ola, pues, me aguanto, me voy a aguantar aquí, las habilidades especiales, para esta última ola, y aquí vamos lanzando, menos esta, que está cura, y ahora no tengo por qué curar a nadie, y ahora sí, que dispare, porque se acabó, así estuvo bastante sencillo, bien, porque tengo nivel, he ido subiendo, y bueno, entre los trofeos, me dan estas cosas de aquí, y estas dos las necesito, ok, y también me dan moneditas, ¿habéis visto? entonces, para la misión, ah, miren, me dan tres de este, que bueno, y para la misión, son tres, o sea, faltan dos más, venga, vamos a intentar, si te sale este puntito rojo, te metes allí, y estos de verte, significa que les puedes subir, por estas partes, las puntuabilidad, pero si te sale en rojo, es que puede utilizar, una, ¿cómo se dice? un equipamiento, 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 sí, equipamiento, de los de él, vamos, de ese personaje, ¿qué más tenemos a este? para que sigan subiendo, perfecto, y, estoy utilizando a estos, a este le voy a seguir subiendo un poquito, cuando tengo más monedas, ¿qué son caras? en estos personajes, que tengo altos, en recomillas, porque son altos para mí, este, son caras, vale, vamos a continuar, vamos con esta experto, experto, pero nivel 3, ya sabéis que, nivel 21, más 1, venga, no sé, no sé por qué ponen el más 1, este también, pero no sé por qué, no sé de qué depende, no, no he investigado todavía, pero he ido jugando, como veis, siempre empieza, creo que empecé con tres personajes, o con dos, no recuerdo, y ya veis todos los que tengo, aceleramos aquí, toma, bueno, es bastante sencillo, vale, yo creo que podemos terminar, este nivel experto, para que me den la, mira, no, y los voy a utilizar, para que me den otro cofre, es importante los cofres, necesito muchas monedas, venga, a ver, aquí, ta, 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 y este le lanzamos, ahora apenas salga, ahora, y viene de atrás, para adelante, ve, 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 va a volcárselo, que gracias, 7, que bueno, y 2500, perfecto, mira, mira, una espada, que alguien la necesita, y que alguien la necesita, ya, vamos siguiendo, teniendo de estos, que quizás tenga ya ese, ese por abrir, tengo de la princesa vampiro, de estos cuatro, los tengo por hacer ahora, y este es en arena 3, estoy arena 2, vamos a ver cuál tiene aquí, el puntito rojo, lo veis, en vez de la flecha, tiene un puntito rojo, lo veis, aquí está, vale, y voy a tratar de gastar las moneditas, ahora, así que, este es un jefe, vamos a ver, vamos a intentarlo, voy a tratar de cambiar, como es fácil, por ahora, vamos a cambiar con este, a ver qué tal, se me da, ah, este va primero, normalmente es el rojo, el que va de primera, primera vez que veo esto, es que este me lo acaban de dar, lo subí a 37, con botellitas de experiencia, sin jugar, mejor que lo estoy jugando, muy bien, vamos a la segunda oleada, un toro, ay, venga torito, vamos a lanzar la flecha, porque ya empieza a estar un poquito, como tengo este, este tanque, que no tiene experiencia, aunque tenga nivel, pero no tiene experiencia, vale, ahora vamos a pasar, ahora hay que matar a este, y a este, lo que no me recuerda, es cuál es la habilidad, que él tiene él, a ver, ah, un misil, va, no hace daño, hay que subirlo, eso hay que subirlo, no hace nada de daño, para este nivel, no lo voy a gastar ahora, y no lo voy a gastar ahora, vamos a esperar, porque no me están haciendo mucho daño, como no me están haciendo mucho daño, es más fácil de avanzar, vale, vamos a ver, ahora sí, cuchillito, y a este desde atrás, ting, 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 vamos, cuchillito, y un cohete, va, no hace daño, da risa ese cohete, el cohete de la risa, vamos a darles vida, por tener vida, volcamos por detrás, y se acabó, pues, me falta solo uno por cumplir, aunque este lo puedo terminar, veis, ahora vamos a este, y ya me dan, ah no, ah no, me falta uno, exacto, nosotros no puedo cumplir, vale, misión, me da tres más, por cada uno que voy pasando, no me van a dar de este personaje, que personaje es ese, que no recuerdo, ah, este, ah mira, tiene 15, que bueno, de monedas tenemos, no tenemos, no sé, bueno, vamos a seguir con la misión, ¿verdad aquí? no, es la tres, venga, vamos a intentarlo, y para llegar al cofre son seis, así que estamos cerca, vamos a intentarlo, venga, y después trataré de cumplir la otra, bueno, quería traerlo para que lo vieras, se puede jugar con clanes, como habéis visto, es gratuito el juego, y bueno, si te gusta, dale like, coméntalo, compártelo, y suscríbete al canal, si no lo estás, que es importante para mí, vale, pasamos al 2, con doble de velocidad, oye, no está mal ese tanque, porque sale antes que este, y me gustaría que alguien protegiera este, este es muy fuerte, aguanta mucho, 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 ahora os quiero mostrar algo, aparte de esto, que es la parte cuando juegas, player contra jugador, jugador contra jugador, player contra player, iba a decir, player versus player, o jugador contra jugador, vamos, coéticos, de caca, porque no hace nada, uy, me lo mataron, uy, no creas que es tan fácil, 26 más uno, y este no logró las tres estrellas, ahora, hay que cambiar de tanque, y este me lo mataron, pero no logró las tres estrellas, que es importante las tres estrellas, pero tengo 20 mil, voy a intentar las otras, pero antes de eso, vamos a reclamar este, y vamos a ver, que me dieron aquí, este, el boxeador, con boxeador, bueno, supuestamente un boxeador, no es que boxeer, al menos no lo hace bien, algo más, sí, sí, este, este, le vamos a poner, esta de aquí, y algo más, no, ok, lo que quería mostraros, la parte de PvP, es esta, la arena, entonces, la arena, pues vas peleando, te van dando cofres, como en Clash Royale, te van dando cofres, que va pasando el tiempo, y tal, y luego, cada tanto tiempo, cada 24 horas, ahora me quedan 14, te dan este, que con 35, jefes que mate, creo que son jefes, te dan, te dejan abrirlo, eso es rápido, realmente rápido, y vamos a pelear contra alguien, para que veáis, estoy en menos 38, no sé qué significa esto, 38, esta, Ariel me ganó, o yo le gané, ah, este es su equipo, veis, este es el que ganó, estamos perdiendo todas estas, no creo, o estos son, ah, equipos recomendados, ah, ok, ok, vale, vale, ah, mira, que bueno, que te diga, qué equipo te recomienda, y tú lo puedas clonar, en este caso, este no puedo, porque no tengo este personaje, ah, vale, están superior a mí, vale, ok, ok, entendí, y vamos a pelear, ah, y tienes una tienda, en cada sitio tienes una tienda, en este me puedo comprar este, una cartita de este, y algo más que me pueda pillar, tengo el stock 1, me gustaría pillar cosas que tengo el stock 0, porque, eh, me hace falta features, vamos a comprar, este está en 0, vamos a comprarlo, está en 0, y ya no tengo más, vale, vamos a pelear, voy a pelear con estos, voy a cambiar este, que sería, es un tanque, vamos a coger a, este me ha gustado, veis que él siempre queda primero, pero cuando elijo este, este pasa primero, veis, con todos, el pasa, ah, este también pasa, vamos a jugar con este, para que lo veáis, en asesinos tengo a este, que es dos estrellas, yo juego con los dos estrellas, que puedo, tengo pocos, vamos a intentarlo señores, encontrando un rival, digno, voy a jugar una, si gane o pierda, para que lo veáis, la mecánica, y ya, este es igual, no tienes automático, no tienes por dos, y vas peleando, una sola ronda, es decir, no tienes tres oleadas, no son cinco contra cinco, esta chica de aquí, creo que es la que lanza una, hace muchísimo daño, vamos a ir llenando las, las habilidades especiales, esta, esta, eso hace mucho daño, vida para todos, estoy mareada, ahora vida, ahora todos, una flecha por el aire, golpea, un golpe ahí, boxeador, primero mira, lo va halando, lo va halando, y luego, pum, golpe, y me mataron a este, es increíble, es que este es 31, ah bueno, no es tan alto, es 31, lo va halando, 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 y luego, bien, esta la ganamos, entonces te van dando unas fichitas, como dije, esas fichitas se van metiendo aquí, las fichitas de aquí, y bueno, así es el juego, tal, se abre en tres horas, en ocho, este en tres, y este en tres, y si vemos aquí, debemos tener alguien más con rojo, este, y ya le queda uno solo, para subir de fuerza, y todo eso, bueno señores, lo dejo hasta aquí, espero que te haya gustado, voy trayendo algunos jueguitos, así que vaya viendo gratis, clasificación mínima, 800, límite de moneda diario, 3x40, solicitud de donación de la alianza, bueno, este, lo dejo hasta aquí, espero que te haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo como te dije, y nos vemos en el próximo video, besitos, cuídate, chao, chao,